Es muy probablemente un hecho que ya no esté en el país, es español y probablemente se haya aprovechado de esas circunstancias. Después de que su amigo Eduardo Ojeda fuera vinculado oficialmente por las autoridades mexicanas por haber arremetido íntimamente en contra de Daniela Berriel, el actor Gonzalo Peña eliminó sus redes sociales. Un juez dictaminó que Ojeda, quien estaba detenido desde el día 8 de marzo, permanecería encerrado mientras lo procesan. Días antes de que Daniela hiciera pública la denuncia, el actor de origen español había mencionado en una entrevista que él quería estar lejos de chismes y habladurías, como si él supiera perfectamente qué iba a suceder. Ahora todo este caso ha tornado un giro de carácter internacional. El actor de 32 años de edad Gonzalo Peña, de nacionalidad española, cedió a la fuga para no tener nada que ver con las leyes mexicanas. A través de diferentes medios de comunicación, el abogado de Daniela confirmó que el actor huyó de México, por lo que ahora estará solicitando la colaboración del Interpol para extraditarlo a México. La información que se tiene es que es muy probable que Gonzalo Peña haya tenido el tiempo de abandonar el país. Es muy probablemente que sea un hecho que ya no esté en el país, es español y probablemente que se haya aprovechado esas circunstancias. El abogado de Berriel mencionó que la fiscal Ángela ya se ha comunicado con las autoridades internacionales. Esto por si llega a suceder el caso en el que Gonzalo cruce alguna frontera y ahí puedan detenerlo. La Interpol active una alerta roja y si él cruza alguna frontera pues puede hacer otro día. Lo correcto sería que él compareciera y dijera la verdad. A través de esta misma entrevista, el abogado mencionó que el Código del Estado de Guerrero contempla una pena de 12 a 24 años si se les encuentra culpable tanto a Eduardo como al actor Gonzalo Peña. De hecho, si ellos son encontrados culpables, no podrán salir ni siquiera bajo fianza. Vale la pena recordar que el pasado 5 de marzo Daniela Berriel publicó en su cuenta de Instagram un video declarando que hace un tiempo ella fue arremetida íntimamente cuando se encontraba de vacaciones en Acapulco. En la grabación ella mencionó que durante la noche de ese viaje, después de haberse pasado de copas, se despertó y estaba siendo arremetida íntimamente por Eduardo Ojeda mientras Gonzalo Peña se encontraba en la misma habitación, viendo todo desde otra cama. El actor estaba viendo lo que estaba pasando y él decidió no hacer nada y callarse. Yo una vez que subí el video, a los dos días fueron que detuvieron a Eduardo. La orden de aprehensión en contra de Eduardo existía desde el mes de octubre. A partir de la publicación de este video, Gonzalo Peña no ha hecho ninguna aparición pública. Únicamente se sabe que él está siendo investigado. La también modelo explicó en su grabación que desde el día de los hechos, ella acudió con las autoridades para denunciar lo sucedido. No confías en nadie. O sea, realmente no confiaba yo en las autoridades, no confiaba en nadie. Lamentablemente para ese momento el padecimiento mundial estaba entrando a México. El tema del aislamiento estaba comenzando, por lo que las autoridades le dijeron que su caso iba a tardar mucho, que tenía que ser paciente. Debido a que estuvo pasando mucho tiempo, Gonzalo Peña seguía mandándole mensajes, tanto a ella como a su hermana. La actriz aseguró que ella desconoce las razones por las cuales él trataba de comunicarse. Fue un año difícil, fue un año donde pues obviamente no pude trabajar, no me sentía emocionalmente para yo estar trabajando. Tras ser acusado de implicado y con una orden de encierro, el actor Gonzalo Peña, antes de escaparse de México, quiso eliminar todo rastro de internet. Él eliminó su cuenta oficial de Instagram y así poder evitar los señalamientos del público. Sin embargo, se acaba de dar a conocer una entrevista que el actor realizó días antes de que todo esto sucediera. Antes de que se destapara este gran escándalo, el actor se mostraba nervioso, enfatizando que a él no le gustan los chismes y la fama, ya que él se consideraba una persona atípica que siempre preferirá un bajo perfil. Hasta este momento se desconoce exactamente cuál es la ubicación del actor. Por esta razón, aquí en el Muro de la Fama, te traeremos las últimas actualizaciones al momento. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.